Con este nuevo acuerdo que llegamos con el equipo de gobierno queremos estabilizar, queremos darles estabilidad al equipo de gobierno porque consideramos que en estos momentos en los que estamos saliendo a la crisis debemos apoyar al equipo de gobierno para que desarrolle nuestro pueblo y garantice el bienestar de nuestros ciudadanos alejándonos de las reclamaciones y las tentaciones de la izquierda barchale que están poniendo día tras día en la mesa. Con este nuevo acuerdo refleja el empeño de nuestro partido de potenciar el desarrollo económico y social de nuestro pueblo siendo muy satisfactorio comprobar como el equipo de gobierno también ha compartido con nosotros esas necesidades y luego, como lo ha presentado Ignacio, lo hemos incluido en nuestros acuerdos de tasas impuestos.